Para tu amor lo tengo todo, desde mis años hasta la esencia de tu ser Para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tu ser Tengo también un corazón que se vuelve por la luz, que no conoce en ti Un corazón que hace por vos Para tu amor despedida, para tu amor yo solo tengo eternidad Para tu amor que me illumina una luna, un arcoiris y un arcoiris y un arcoiris y un arcoiris